Diversos libros como Debates Presidenciales, 50 años de Televisión de Alto Riesgo por la Columbia University Press del 2008. Otro libro también de su autoría es Celebridad en Jefe, como el negocio del espectáculo se hizo cargo de la Casa Blanca de la Westview Press en el año 2004. Además, él es columnista habitual de diversos medios como el New York Times, el Financial Times, Washington Post, el político Boston Globe, The Huffington Post y The Guardian, donde escribe sobre una variedad de temas relacionados con los medios y la política. Nuestro invitado también es considerado como un experto mundial en la materia y como tal ha sido citado por el Economista, el New York Times, Washington Post, Los Ángeles Time y el USA Today. Antes de ser docente, se desempeñó como periodista, productor de televisión y diplomático. Sus entrevistas en radio y televisión han sido difundidas por las cadenas APC, la BBC, CBS, CNN, CSPN, MSNBC, Sky News de Reino Unido, el Canadian Broadcasting Company, Australian Broadcasting Company y numerosos programas de la radio pública nacional. Asimismo, el trabajo de nuestro conferencista en los medios de comunicación y la política se extiende a nivel internacional. Ha dado conferencias sobre el fenómeno de los debates televisados en Alemania, Colombia, Dinamarca, España, Holanda y Perú. Asimismo, ha declarado ante el Parlamento Británico en relación con la estructura de los debates. En el 2012 fue reconocido como uno de los mejores 300 profesores por la Princeton Review y ha ganado tres premios Emmy por su trabajo como productor en Boston por la WZTV. También fue el productor asociado y presentador de un documental de viajes, America with the Top Down, sobre un viaje por carretera a través del centro de los Estados Unidos que comenzó en la frontera canadiense y que terminaba en la frontera con México. Sin más preámbulos, los invito a recibir con un cálido aplauso a nuestro invitado especial. Él es Alan Schroeder. Lo dejo con ustedes. Bienvenido a la WZTV. Hola, buenos días. ¿Ustedes me pueden oír todos? Sí. Muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias por la introducción y gracias a ustedes por asistir. Qué cantidad de gente, ¿no? Por lo visto hay un interés en este tema. Y lo que quiero hacer hoy con ustedes es tratar de explicar un poco sobre el proceso electoral presidencial en Estados Unidos. Quiero considerar a quién le afecta la elección y esto tiene que ver también con los medios de comunicación porque yo sé que muchos de ustedes están estudiando en ese tema. Y vamos a tener un poco tiempo para preguntas o si hay algo más que quieren discutir, habrá esa oportunidad. Quiero dar la bienvenida también a los estudiantes, los alumnos en Chihuahua que están mirando por la videoconferencia. Y, ah, qué bien, un saludo, un saludo desde Chihuahua. Entonces, para empezar, yo quiero empezar con algunas de las diferencias entre nuestras elecciones presidenciales en Estados Unidos y las subas. Y una de las grandes diferencias tiene que ver con el tiempo, que en Estados Unidos las campañas presidenciales duran muchísimo más tiempo. Aquí oficialmente hay un periodo de seis semanas nada más. Y en Estados Unidos nuestras campañas presidenciales duran entre 18 meses y dos años. Es un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con una campaña tan larga? Bueno, se aburre mucho al público y se aburran los periodistas por la cantidad de tiempo que pasa durante la campaña. Y tengo un poco de PowerPoint aquí para mostrarles. Sí, sí, podemos ponerlo en, perfecto, gracias, en pantalla. Y quiero darles una idea de las etapas de ese proceso tan largo. Empieza con elecciones primarias, con los precandidatos. Y hay un periodo entre enero y junio en que hay una serie de elecciones estatales con los precandidatos para determinar quién va a ser el nominado o la nominada de los partidos. Y es un proceso que dura mucho tiempo porque antes del voto hay también varios meses con mitines, debates, cosas así. Una campaña bien larga. Después de las elecciones primarias y el voto en esas elecciones, hay las convenciones nacionales. Y cada de los partidos tiene una convención que está televisada. Y los nominados dan sus discursos, introducen a sus candidatos para la vicepresidencia. Y es un momento en que pueden tratar de vender su mensaje a todo el país. Entramos entonces en el tramo final de esta elección, de esta campaña tan larga. Vamos a tener en septiembre y octubre una serie de tres debates presidenciales. Es un debate vicepresidencial o por lo menos eso es lo normal. Este año con un candidato no tradicional, vamos a ver lo que pasa. Y voy a regresar un poco después para discutir ese tema. Y por fin tenemos el día de votación del 8 de noviembre. En Estados Unidos siempre votamos los martes. Otra gran diferencia con México es que ustedes votan los domingos. El domingo es el día más normal internacionalmente para votar. En Estados Unidos tiene que ver con la historia de nuestro país como un país agrícola. En que la gente tenía que viajar varios días para llegar al sitio para votar, cosas así. Pero no hemos cambiado ese día. Martes siempre es cuando votamos. Y la realidad es que es un día problemático porque es un día laboral. Y mucha gente tiene que votar antes del trabajo o después. Pero tiene un efecto. También la campaña, especialmente durante las primarias, los candidatos viajen mucho porque tienen que ir a todos los estados para las elecciones primarias. Cuando pensamos en las partes interesadas, yo he puesto tres partes grandes, con gran interés en las elecciones. Obviamente los políticos mismos. Y por eso quiero decir no solo los candidatos, sino también sus asesores, los partidos políticos. Toda la clase profesional política que existe. Los medios de comunicación. Y por eso quiero decir la prensa profesional, la prensa política. También las redes sociales. Y he puesto también medios de entretenimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen mucha influencia. Por ejemplo, los cómicos o los programas cómicos, como Saturday Night Live, con sus imitaciones de los candidatos. Eso tiene un efecto, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que la semana pasada Hillary Clinton fue imitada en el programa de Jimmy Fallon. Un programa de entrevistas, pero más de chistes y cosas así. Y es una oportunidad para los candidatos presentar una versión de sí mismo un poco más relajada. Y no tan formal como un mitin o algo así. Y yo habría podido añadir una cuarta parte interesada, que es el mundo afuera de Estados Unidos. Porque, obviamente, la elección presidencial de Estados Unidos tiene efecto afuera de mi país. Y yo sé, por ejemplo, que aquí en México hay un gran nivel de interés, especialmente este año, en lo que pasa. Bueno, vamos a considerar cada de estos grupos en forma más detallada. Empezamos con los republicanos. Una cosa interesante este año fue la gran cantidad de candidatos. 17, 18 candidatos republicanos. Eso fue para Donald Trump un beneficio, ¿no? Porque es el hombre probablemente más famoso de todo el grupo. Él ha sido famoso desde hace 30 años en Estados Unidos por ser hombre de negocios, por su programa de televisión, el aprendiz, cosas así. Pero ha tenido mucha ventaja por su fama, ¿no? Porque todos los otros candidatos fueron candidatos tradicionales, normales. Gobernadores, senadores, universistas, cosas así. Pero Donald Trump, con su forma particular y con la diferencia entre él y los otros, ha tenido una gran ventaja. Durante los debates primarias, eso fue interesante, porque siempre hubo mucha gente participando. Y eso también fue para Donald Trump una ventaja, porque no tenía que decir más de... Durante un debate de dos horas, digamos, no tenía que hablar más de diez minutos en total por la cantidad de candidatos participando. Eso va a ser una cosa muy distinta que los debates a dos, con Hillary Clinton, y vamos a ver lo que hace él. Durante su convención nacional, Donald Trump sufrió mucho en las encuestas. Después de la convención de los republicanos, bajó su tasa de popularidad, Donald Trump, por el tono de su discurso. Un tono muy pesimista, muy oscuro, una apelación al miedo de mucha gente. Ha anunciado su candidato para la vicepresidencia, el gobernador de Indiana, un hombre muy conservador, que se llama Mike Pence. Y eso fue para Trump importante, escoger a alguien muy conservador, para fortalecer el conservatismo de Donald Trump mismo. Porque hay muchos conservadores, muchos republicanos que no creen que él es de veras un conservador. Y entramos ahora en los debates, en el tramo final con los debates a propósito, para regresar al tema que mencioné antes. A mí me parece posible, probable, no estoy seguro cuál, que Trump últimamente no va a participar en tres debates como normal. Porque vamos a ver lo que pasa cuando él y Hillary Clinton, a los 90 minutos, en vivo, va a ser un reto para él muy difícil, muy difícil. Y no ha tenido la experiencia con un debate a dos. Y Hillary Clinton, ella sí, contra Bernie Sanders, contra Barack Obama en 2008, con su candidatura para el Senado muchos años antes, y cosas así. Donald Trump, bueno, está leyendo antes de los debates, pero no está ensayando, porque dice que yo sé muy bien cómo compartirme en la televisión. Vamos a ver. En cuanto a los demócratas, tuvimos el fenómeno de Hillary Clinton contra Bernie Sanders. Bernie Sanders con mucho apoyo de votantes jóvenes, más a la izquierda de Hillary Clinton. Y como resultado, Hillary Clinton ha tenido que moverse un poco más a la izquierda para atraer a esos votantes. Hillary Clinton, durante sus debates, durante las elecciones primarias, tuvo mucho éxito. Es un muy buen debate, digamos, y con muchísimo más experiencia que Donald Trump. La candidatura de Hillary Clinton es un poco complicada, porque ella es muy bien conocida en Estados Unidos como primera dama, como senadora, como secretaria del Estado. Y yo creo que eso ha sido problemático para ella, porque es una situación en que todo el mundo ya la conoce, y por eso no hay nada de novedad sobre su candidatura. La única novedad es que es la primera mujer, pero hasta eso no se discute mucho en estas elecciones. Y esto ha sido algo para ello, que ha sido difícil, porque en Estados Unidos amamos, siempre amamos lo nuevo. Y aquí tenemos un caso con un candidato, una candidata que todo el mundo ya conoce o piensa que conoce. El candidato para la vicepresidencia con los demócratas es Tim Kaine, hombre que es senador del Estado de Virginia, ex gobernador del Estado. Habla perfecto el español porque pasó un año como misionero jesuita en Honduras. Y por eso ha aprendido español, y él ha dado muchas entrevistas en español, tiene mitines para audiencias de habla hispano, cosas así. Para Hillary Clinton, una gran ventaja. Los medios de comunicación, pensamos primero en la prensa tradicional. Hay un asesor norteamericano famoso republicano que se llamó Rodrigues, que dijo una vez que a la prensa política le interesan tres cosas, imágenes, errores y ataques. Y cuando pensamos en esta receta, podemos pensar un poco en Donald Trump, imágenes, ofrece un aspecto visual muy distinto con sus pelos de elote. Errores. Sabemos que casi todos los días hay algo que dice que más o menos es un error, como si su insulto a los padres del soldado muerto, que fue matado en la guerra en Irán. Y ataques. Donald Trump pasa al ataque todos los días. Y para la prensa, yo creo que Donald Trump tiene una ventaja por ser un candidato que sabe lo que necesita y lo que quiere a los medios de comunicación. Les voy a leer una cuotilla de él, de su libro de Donald Trump, El Arte del Trato, en que dijo lo siguiente. Una cosa que he aprendido sobre la prensa es que siempre están hambrientos de una buena historia. Y cuanto más sensacional, mejor. Está en la naturaleza del trabajo y lo entiendo yo. Absolutamente que sí. Porque la prensa tiene sus debilidades, digamos, las cosas que les atraen. Aparte de eso, cuando pensamos en las prioridades periodísticas, sí, hay asuntos serios que cubren, y especialmente los periódicos como New York Times, Washington Post. Los periódicos de calidad, digamos, han dado una versión de la campaña que es muy seria y muy importante. Pero la televisión, al otro lado, es una cosa en que lo que les interesa es lo que digo, es la carrera de caballos. ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Estas son preguntas interesantes, pero no tienen mucho que ver con los votantes. Porque, en mi opinión, por lo menos la prensa debe dar información a los votantes para ayudarles a tener una buena idea para quién votar. La prensa también empatiza la inmediación. ¿Qué está pasando en este momentito? Y eso también puede ser de valor para los votantes o puede ser que no. Para la prensa, la prensa empatiza a los personajes interesantes y castiga a personas menos interesantes. En esta carrera entre Clinton y Trump, podemos saber que él es un personaje muy interesante. Ella, para la prensa por lo menos, no tanto. Porque, como les digo, es tan bien conocida en este momento. Las relaciones entre los periodistas y los políticos es interesante. Porque es una relación de amor-odio. Cada lado se necesita al otro, pero hay una parte de confianza. Y Hillary Clinton, por ejemplo, ha tenido experiencias muy malas con la prensa. Y por eso no le gusta interaccionarse con los reporteros. Donald Trump es un caso interesante porque ama las cámaras, ama los micrófonos y quiere participar en el proceso periodístico. Pero a la vez ha prohibido que ciertos periodistas entren en sus mitines porque han escrito cosas críticas de él. Y por eso él está tratando de castigarlos con una prohibición contra entrar en sus mitines. Vale la pena mencionar también un poco sobre los medios ideológicos que cada vez más tienen importancia en los Estados Unidos. Que hay una porción de la prensa que es neutra, que no es partidista. Pero hay otros medios que son muy partidistas. Y especialmente, bueno, en la televisión sí, pero especialmente en el internet. Hay sitios de web que apoyan con mucha fuerza a Donald Trump y que odian a Hillary Clinton. Aquí un gráfico que muestra la cantidad de cobertura periodística que ha recibido Donald Trump, especialmente durante las elecciones primarias. La línea encima es de Trump y muestra que él ha recibido más atención de la prensa que todos los otros candidatos. Hillary Clinton número dos, básicamente. Pero hubo un estudio que reveló que Trump había recibido 33 veces más cobertura que sus contralintentes republicanos. Es increíble, pero tiene que ver con imágenes, errores, ataques, todas esas cosas que aman la prensa. Esto es un poco confuso, pero voy a explicar. Es de uno de los sitios de web que apoya a Trump. Y hay una teoría en la derecha, en los medios de la derecha, que Hillary Clinton en este momento se está muriendo. Que tiene alguna enfermedad misteriosa. Y la evidencia es que cuando se siente, necesita almohadas para soportarla. Es un poco ridículo, pero hay un sitio de web que tiene un montón de fotos como esta, con las flechas y todo eso. Porque la sugerencia es que ella no es de buena salud y si la elegimos, se va a morir el próximo día. Es un poco ridículo, pero hasta Trump mismo en sus mitines siempre dice algo sobre Hillary Clinton está cansada o probablemente está durmiendo, cosas así. Y cuando fue interesante, cuando ella fue invitada en el programa de Jimmy Fallon, una de las cosas que hizo fue abrir un frasco de incurtidos para mostrar su fortaleza. Cuando pensamos en las redes sociales, la red social más importante para una campaña presencial es Twitter. Y Donald Trump mismo escribe muchísimos Twitter y es su red preferida social, también la red social preferida de los periodistas y de los políticos. El problema que ha tenido Trump con Twitter es que algunos de sus tweets son muy polémicos y también ha reenviado tweets de fuentes muy, digamos, dudosas. Y por eso él ha tenido un poco de problema con su tendencia de reenviar tweets. Facebook más para compartir enlaces, cosas así. YouTube tiene importancia como un medio que comprueba, que ofrece evidencia, es un medio archival. Entonces con un candidato como Trump que cambia sus posiciones con mucha frecuencia, podemos ver, porque existe como un video grabado, lo que dijo hace un año para comparar con lo que dice ahora. YouTube tiene una importancia archivada que no tienen las otras redes sociales. Búsquedas en Google también nos da información sobre cuál es lo que les interesa a los votantes. Sabemos, por ejemplo, que durante un debate vivo, la búsqueda de Google más común es quién está ganando el debate. Un poco ridículo, ¿no? Porque los televidentes mismos están decidiéndose, pero todo el mundo quiere saber qué piensan los otros. Y hemos discutido un poco sobre las interpretaciones cómicas, pero aquí un dibujo político. Yo creo que el grupo que más quiere una victoria por Trump son los dibujantes, ¿no? Los votantes. En este momento hay una actitud por parte de los votantes de inquietud, de incertidumbre, especialmente los apoyantes de Donald Trump. Es un grupo más blanco, con menos educación, la gente con educación universitaria en general no lo apoya. Son gente que vive en secciones del país rurales o suburbios, pero partes de Estados Unidos sin mucha diversidad. Sus apoyantes también han tenido problemas económicamente. Tienen miedo de los cambios en Estados Unidos, los cambios demográficos, los cambios en la economía. Han tenido dificultades personalmente sobrevivir en la nueva economía. Y Donald Trump tiene una apelación muy directa a ese sector de la población. Y él sabe muy bien que hay mucho miedo por parte de ellos y su mensaje tiene mucho para apelar a ese miedo particular. Una cosa rara este año es la impopularidad de los dos nominados. Y yo creo que tengo un rato. Y podemos ver que la tasa de impopularidad de Trump es casi dos tercios de los votantes. Hillary Clinton tiene una tasa de impopularidad más del 50%. Y se puede ver históricamente que esto no es normal. Que normalmente un candidato tiene un tercio, 40% de impopularidad. Pero este año tenemos el fenómeno de dos candidatos sin mucha popularidad. Tenemos en Estados Unidos en estos momentos un electorado que está cambiando, cambiando, cambiando bastante rápido. Y en este mapa se puede ver la concentración de población hispana. Y lo más oscuro, el color, más gente de descendencia hispana. Y lógicamente los estados que bordan la frontera con México tienen más del 30%, digamos. Pero además se puede ver en el noreste. Yo vivo en el estado de Massachusetts, por ejemplo, en que tenemos más del 20% de población hispana. Nueva York, nuestro vecino también, Illinois, otros estados. Es una población que está creciendo. Y eso tiene mucha implicación para el futuro de las elecciones. Y a propósito, por esa razón me parece una estrategia no muy inteligente en enajenar a los votantes hispanos como ha hecho Donald Trump. Porque es un grupo que cualquier candidato para la presidencia de mi país necesita para ganar. Cuando pensamos en el origen de hispanos en Estados Unidos, se pueden ver que los tercios vienen de México o son de descendencia americana. El grupo segundo en tamaño son los puertorriqueños. La diferencia es que Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, ellos son automáticamente ciudadanos. Y tenemos también mucha gente del Caribe, de Centroamérica, menos de Sudamérica. Pero dos tercios de la decendencia mexicana. Y eso también tiene mucha implicación para los resultados del voto. Pero hay un gran problema, que es que menos de la mitad de los votos elegibles latinos o hispanos votan en las elecciones presidenciales. Aunque tienen el derecho. Hay muchos que no tienen el derecho porque no son ciudadanos. Pero hasta los ciudadanos de decendencia hispana, que tienen el derecho, que son elegibles para votar, menos de la mitad votan. Y para mí me parece un gigante durmiendo, ¿no? Que cuando se despierta, el gigante va a tener muchísimo poder. Y este año en Estados Unidos hay un gran esfuerzo para registrar a los votantes latinos, especialmente en estados como Arizona, que tienen una gran población de gente de descendencia hispana. Además, la población hispana en Estados Unidos es muy joven. La primera barra muestra que casi la mitad de los hispanos menores de 18 años fueron nacidos en Estados Unidos. Y que quieren decir eso, que en el futuro, este bloque de votantes va a tener cada vez más poder para influir o, en algunos casos, quizás cambiar el resultado del voto. Y los republicanos saben eso, pero han tenido dificultades alcanzar a los votantes hispanos. Y este año, con la presencia de Trump y algunas de sus palabras negativas hacia este grupo, va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Y especialmente en atraer a los jóvenes, porque es importante, porque mucha gente se identifica con un partido cuando son jóvenes. Y es difícil cambiar eso. Tenemos en Estados Unidos el fenómeno de los estados pendulares, los swing states. Y eso quiere decir que pueden votar para uno o los otros de los partidos. Los estados pendulares en el mapa son los estados en negro. Y en las cuatro elecciones más recientes, hay más o menos 40 estados que siempre han votado para el mismo partido. Y los otros, los 10 o 12 más o menos, son los estados pendulares que determinan el resultado de la elección presidencial. ¿Por qué? Porque votamos por un sistema que les voy a explicar, que se llama el colegio electoral. En que cada estado tiene un cierto número de votos. Se puede ver por los números en el mapa. Un cierto número de votos electorales. Y la suma de estos votos electorales es la manera de que seleccionamos a nuestro presidente. Se puede ver que los estados pendulares están distribuidos por todo el país. Y que algunos también son estados que tienen una gran concentración de votantes hispanos. Como Nuevo México, Florida, que tienen muchos votos electorales. Aquí está el mapa que muestra el resultado en el colegio electoral de la última elección presidencial de 2012. Y tenemos el fenómeno de los estados azules, los blue states, que votan para los demócratas normalmente, que son más liberales. Y los estados rojos, que votan más o menos para los republicanos, que son estados más conservadores. No sé, en este mapa puede ser que es un poco difícil diferenciar. Pero Texas, todo el mundo aquí me imagino puede identificar a Texas, que Texas es un estado rojo. Bueno, y lo que pasó es que hay más gente, los estados azules, los estados demócratas, tienen más población. Y por eso tienen más votos electorales y por eso ha ganado Barack Obama en las últimas elecciones. Porque estos estados son estados con ciudades grandes. New York, Boston, Philadelphia, etc. El único estado que tiene ciudades grandes, muchas ciudades grandes, el estado rojo, es Texas. Y hay una teoría que dentro de 10 años, que Texas también se va a convertir en un estado azul. por la presencia de tanta gente de residencia hispana. Que eso va a cambiar la naturaleza de Texas y va a cambiar de un estado rojo, conservador, hacia un estado azul, más liberal. El colegio electoral tiene 528 votos en total. Es la suma del número de senadores, 100 senadores, de congresistas y el 3 delegados para el Distrito Federal de Washington, D.C. También. Para ganar hay que tener 270 votos electorales, una mayoría. Y es una situación en que todo para el vencedor, estado por estado. Y por eso todos los votos de los estados tienen que estar dados a un candidato o al otro. Normalmente hay un par de estados con reglas distintas, pero normalmente todo para el vencedor. Es posible matemáticamente tener un empate en el colegio electoral, 269, 269. Pero eso no ha ocurrido desde hace un par de siglos y sería un lío grande. Porque para resolver el empate, el House of Representatives, la Cámara del Congreso, decidiría. Y es una Cámara que en este momento está controlada por los republicanos. Y la participación electoral. Como estábamos discutiendo con el voto los martes, es un poco difícil atraer a mucha gente para votar. Pero más o menos, un poco más del 60% en elecciones recientes han participado. Étnicamente, el grupo con la tasa más alta de participación son afroamericanas. Mujeres de residencia africana votan con más fuerza. Y como les digo, los votantes hispanos tienen mucho poder, pero no lo utilizan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y a propósito, he expogido una foto tan linda. La cosa es que estaba tratando de tener dos fotos y que los candidatos tenían una sonrisa. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que en este momento, Hillary Clinton tiene la ventaja en todas las encuestas. Nacionalmente, no hay una gran distancia entre ellos. Pero hay que recordar que votamos estado por estado con el colegio electoral. Y esas encuestas estatales, perdón, estatales, ella tiene una ventaja muy fuerte. Eso no quiere decir que es cierto que ella va a ganar. No se puede garantizar nada. ¿Y qué sucedería si ganara Donald Trump? Bueno, la realidad es que, a pesar de algunas de sus propuestas tan polémicas, no hay ningún presidente que tiene el poder para hacer por sí mismo las cosas que está proponiendo. Porque tenemos un sistema de balance en que el Congreso tiene una voz muy fuerte. La Corte Suprema tiene una voz. La prensa, los votantes, todo eso. Y por eso, la idea, por ejemplo, lo que dice él sobre el famoso muro que ustedes van a apagar, a propósito, que eso no es muy posible. Bueno, llegamos al fin de mis comentarios oficiales, digamos, pero si hay alguna cosa que ustedes quieren amplificar, una pregunta o algo, entonces tenemos un poco de tiempo para un diálogo, si hay algo de interés. Sí, señor. Bueno, primeramente bienvenido. Gracias. A mi casa. Gracias. Gracias. Una pregunta. ¿A qué se debe de que muchos mexicanos ha adoptado la postura en apoyo o en qué pasó ganarse la confianza de muchos mexicanos Donald Trump? No son muchos. Hay algunos, pero no son muchos. Es interesante porque hay muchos más votantes de decidencia mexicana que apoyan a Trump que negros. Yo vi una encuesta que entre los votantes afroamericanos hay solo un porciento, un porciento que apoya a Trump. Y lógicamente es difícil entender por qué cualquier voto de decidencia hispana votaría a favor de Donald Trump después de sus palabras tan críticas. Me imagino que hay gente que son de veras muy conservador y que siempre han apoyado a los republicanos y que se sientan más cómodos con los republicanos. Me imagino que tiene más que ver con el partido que con el candidato. Hay gente que quizás es más conservadora religiosa, que no tiene mucha fe en Hillary Clinton. Hay que recordar que ella también tiene una tasa muy alta de impopularidad o que nunca han votado para un candidato al demócrata, cosas así. Pero sí, para mí también es un poco difícil entender los motivos para apoyar a él. Pero no creo que sea un grupo muy, muy grande. Y depende del Estado, pero he visto encuestas que menos del 10% de los votantes latinos apoyan a Trump. ¿Algo más? ¿Qué impacto va a tener en la decisión final de los electores hispanos? El hecho de que Trump se haya enfrentado contra Jorge Ramos de Univisión, contra la periodista Kelly, en este caso de Fox, y la intolerancia que él transmite. Lo del soldado, el llanto del niño. ¿Qué más felores puede cometer para que gane a pesar de todas esas cosas? ¿Ustedes han visto estos famosos momentos con Jorge Ramos en que fueron echados de la...? Sí. Increíble. Yo estaba dando clases en España este año y lo mostré a mis alumnos allá en España. Y no lo podían creer. Es increíble. No sé, porque normalmente lo que pasa con un candidato político de cualquier tipo es que tratan de abrazar a todos, ¿no? Y tratan de apelar a una audiencia, la audiencia más grande posible. Y en este caso tenemos un hombre, un candidato, que tiene su propia idea de lo que es inteligente políticamente. Y para él, yo creo que su marca es la honestidad... ¿Honestidad? ¿Es esa la palabra? Ah, porque aquí tenemos marca. Nunca se sabe. Que su marca es no ser correcto políticamente. Él dice cualquier cosa que quiere decir. Y por muchos de sus apoyantes, es esa la apelación. Y por eso ha tenido una idea de cómo meterse como candidato que es distinto, que no hemos visto ni en la historia. Peleándose con los periodistas, insultando a grupos de votantes importantes. Estas cosas no tienen mucho lógico, pero para él son parte de su presentación. Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que no es político tradicional. Es un hombre que no ha pasado ni un segundito en un gobierno, en el ámbito político. No ha tenido esa experiencia. Y para él es normal decir cosas que para otros políticos serían tóxicos. Pero él es algo nuevo. No hemos visto ninguna candidatura igual que esta. Alan, tenemos ahora una pregunta desde la capital del estado, desde Chihuahua. Permitimos que los jóvenes de la capital puedan participar. Adelante, compañeros. Adelante, los escuchamos. Adelante, compañeros. Adelante, compañeros. Adelante, compañeros. Adelante, compañeros. Mi pregunta es, lo que tú, Obama, te ha visto a favor de Hillary y su omega. O sea, te ha visto en el momento de que no hay una empresa cambiada. No hay ninguna de las que lo... ...los que más tenga de hacer esos comentarios. Voy a decir... Si puede repetir la pregunta, por favor. La pregunta tiene que ver con cuál es la actitud del presidente Obama hacia la candidatura de Hillary Clinton. Él es muy, muy, muy apoyante de ella. ¿Por qué? Porque ella ha trabajado con él como secretaria de estadio. fue un miembro de su equipo muy importante durante cuatro años. Y aunque antes eran contralingantes durante las elecciones de 2008, ahora son muy amigos, muy aliados. Y Barack Obama, por ejemplo, durante la Convención Nacional de los Demócratas, dio un discurso de apoyo muy fuerte por parte de ella. Y he leído que empezando en septiembre va a meterse más obviamente como una presencia durante la campaña con mitines y discursos y va a viajar por todo el país hablando sobre sobre Hillary Clinton y apoyándola. Y yo creo que en este momento es interesante porque Obama tiene un nivel de popularidad más alto de casi toda su presidencia. Es un... Todavía hay gente que no le gusta, pero la gran mayoría, la mayoría por lo menos, de gente de Estados Unidos, apoya mucho a Barack Obama. Por eso, él podría tener mucha influencia con su apoyo de ella. Ella, francamente, es menos popular que el presidente. Y por eso, tener al presidente como apoyante, alguien que aparece lado a lado con ella, o como individuo, pero una persona que da un apoyo muy fuerte, un presidente tan popular. Y para él también es una cuestión de la historia. Él sabe muy bien si ella está elegida como presidente, entonces sigue la política más o menos de Obama, porque ella está muy de acuerdo con él sobre los asuntos importantes. Y si no, si gane Trump, entonces la presidencia de Obama se para inmediatamente. Con Hillary Clinton, más o menos es una extensión de los años de Obama. Y en cuanto a las leyes y cosas así, absolutamente que sí. Nuestro sistema, el presidente ya en el cargo, tiene el derecho de apoyar o no apoyar a cualquier persona. Y una gran diferencia este año es que los demócratas, personas como el presidente, los senadores, hay casi 100% de apoyo por parte de ellos, para Hillary Clinton. Al otro lado, con Trump, el expresidente Bush, los dos expresidentes Bush, no han dado un apoyo público para Trump, porque tiene mucho problema con él. Y muchos otros senadores, gobernadores o republicanos, aunque son del mismo partido, han decidido no apoyar a su nominado por todo lo polémico que ha ocurrido durante la campaña. Pero sí, el presidente tiene, según las leyes, tiene el derecho de apoyar a la nominada de su partido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere pelearse conmigo? Bueno, sí, no. Entonces, ha sido un placer. Y entiendo que acaba de empezar el semestre y que estás estando regresando. Siempre difícil, ¿no? Hacer la transición de nuevo. Y para mí también, para los profesores también. Pero les deseo mucha suerte y que tengan un buen día. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. De esta manera finalizamos. Agradecemos mucho a la empresa que nos haya acompañado con esta tan importante charla. Continuamos con nuestro día de manera normal. Muy buenas tardes, todos. Gracias. 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 Gracias.